Muy bien, entrevista a cero emisiones. Toma uno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Carlos Ramírez. Soy CEO de EVMobility. ¿De EVMobility? No, no contás. Hola, mi nombre es José Carlos Ramírez. Soy el CEO de EVMobility. Nuestro proyecto es camiones, cero emisiones. Hoy respondo preguntas de Acelerator 100 más. ¿En qué consiste el proyecto camiones, cero emisiones, reparto? Bueno, lo que nosotros hacemos es, de una plataforma ya existente, diésel, hacemos una reingeniería y le aplicamos todos los componentes y lo convertimos en 100% eléctrico. Eso tiene muchas ventajas porque logramos una cero emisión, logramos que sea mucho más rentable y niveles bajos de mantenimiento. ¿Cuál es el diferencial de este proyecto con otros? EVMobility te brinda una solución. A medida, podés desarrollar de acuerdo a la necesidad de tu empresa, de acuerdo a los kilómetros que necesite tu empresa o le podés dar mayor autonomía o menor autonomía. Eso influye mucho en el costo de la conversión. ¿Cuál es el impacto que genera en la industria? Un impacto económico, ecológico y eficiente. Económico porque utiliza la energía de nuestra matriz energética y es totalmente eficiente porque lo que hacemos es desarrollar un software a medida y eso optimiza el rendimiento del vehículo. ¿Cómo y cuándo comenzamos a trabajar juntos? En el año 2016 sentimos la necesidad de buscar un cambio porque nuestro equipo estaba trabajando en una empresa de transporte. Entonces teníamos problemas con la rentabilidad y los altos niveles de contaminación. Hicimos la transferencia de conocimiento, vinieron ingenieros de Canadá, Alemania, para poder preparar porque nosotros entendemos que la tecnología tenemos que manejarla a nivel local. Y ahora nosotros tenemos la plena capacidad y compromiso para poder desarrollar unidades cero kilómetros en Paraguay. ¿Cómo te imaginas cero emisiones en los próximos 100 años? Cero emisiones tiene una gran proyección para los próximos años porque entiende perfectamente de lo que la movilidad a combustión tiene que emigrar a un transporte cero emisiones. En este caso sería un transporte 100% eléctrico. Lo más raro que tuvieron que enfrentar hasta el momento, cuando nosotros comenzamos con este proyecto de movilidad eléctrica, presentamos este proyecto a la universidad y bueno, un grupo de ingenieros nos dijeron que estábamos totalmente locos, que en Paraguay no estaba preparado para hacer eso. Bueno, recibimos esa información, esa respuesta del ingeniero por un mail y bueno, cuando lo leo a mi equipo todos se reían. Lo que pasó fue que nos potenció para poder realmente desarrollar el proyecto. Nos podés seguir en Instagram, arroba evenmobility. Esto fue Accelerator 100 Más, construyendo un mundo mejor para los próximos 100 años.